¿Quién era Olive Oatman y por qué tenía un tatuaje en la barbilla? Únanse a nosotros mientras descubrimos la inquietante y fascinante historia de una joven cuya vida cambió para siempre por una serie de acontecimientos extraordinarios en el salvaje oeste americano. Hola y bienvenidos a De Plástico No Somos. Soy Raquel Fournier. Hoy nos sumergiremos en la extraordinaria historia de Olive Oatman, una niña pionera en el oeste americano del siglo XIX, cuya vida dio un giro inesperado e increíble. Acompáñenme. Olive Oatman nació el 7 de septiembre de 1837 en Illinois, en una familia de colonos mormones. En 1850, la familia Oatman se unió a una caravana que se dirigía hacia el oeste, en busca de una nueva vida en California. Pero el viaje estuvo lleno de peligros. La tragedia ocurrió en 1851, cuando la familia Oatman fue atacada por una tribu nativa americana, los Yavapai, cerca de lo que hoy es Arizona. La mayor parte de la familia fue asesinada. Su padre, su madre embarazada y cuatro hermanos, dejando atrás a su hermano Lorenzo de 15 años, a quien dieron por muerto. Olive, de solo 14 años, y su hermana menor, Mary Ann, fueron capturadas. Este hecho fue un evento traumático para las niñas. Los Yavapai las llevaron a su aldea y las trataron como esclavas durante aproximadamente un año. Desde el momento en que fue rescatado Lorenzo, intentó exhaustivamente reclutar ayuda gubernamental para su búsqueda. Las hermanas finalmente fueron intercambiadas, por varios tipos de mercancía, a la tribu Mojave, quienes las trataron de manera más humana. Fue durante este tiempo que Olive recibió el distintivo tatuaje azul en su barbilla, una marca tradicional de Mojave que significa su integración a la tribu. La vida con los Mojave fue una mezcla de desafíos y aceptación. Olive y Mary Ann recibieron tatuajes faciales, una práctica común entre los Mojave, para marcar a los miembros de la tribu. Para los Mojave, los mismos eran un símbolo de pertenencia y protección en el más allá. Para Olive, este tatuaje se convirtió en un recordatorio permanente de su resiliencia y capacidad de adaptación. La vida con los Mojave fue una mezcla de desafíos. Después de cinco años en este grupo, Olive fue rescatada y regresó a la Sociedad Blanca en 1856. Pero, ¿qué pasó con la hermana de Olive, Mary Ann? Lamentablemente, Mary Ann no sobrevivió. Murió probablemente de hambre o enfermedad durante su tiempo con los Mojave alrededor del año 1855. Después de una negociación en la que Olive fue incluida, los Mojave decidieron entregarla. Después de esto, fue escoltada a Fort Yuma en un viaje de 20 días. Antes de entrar en el fuerte, Olive recibió ropa occidental prestada por la esposa de un oficial del ejército, ya que estaba vestida con una falda tradicional Mojave sin cobertura por encima de la cintura. Olive regresó a la Sociedad Blanca en el año 1856. Y su tatuaje despertó la curiosidad y fascinación de la gente. La historia de Olive se difundió rápidamente, convirtiéndola en una figura famosa. El regreso de Olive fue complicado. Aunque fue recibida como una heroína, su adaptación a la vida entre los blancos fue difícil. Llevaba los tatuajes Mojave en su rostro y constantemente eran recordatorio de su pasado. La amiga de la infancia de Olive, Susan Thompson, con quien retomó la amistad a su regreso, declaró muchos años más tarde que creía que Olive estaba de duelo como resultado de su regreso forzado, porque había estado casada con un Mojave y tenía dos niños. Olive, sin embargo, siempre negó los rumores de que había estado casada con un Mojave. Pocos días después de su llegada al fuerte, Olive descubrió que su hermano Lorenzo estaba vivo y que la había estado buscando a ella y a Mary Ann. Su reunión llegó a los titulares en todo el oeste americano. En 1857, Olive escribió su biografía. Bueno, en realidad no la escribió ella misma, sino contó su historia a un pastor llamado Royal B. Stratton. Él escribió el libro titulado Life Among the Indians, La vida entre los indios. Se convirtió en un éxito de ventas, además de ayudar a financiar la educación tanto de Olive como la de su hermano Lorenzo. Después de la publicación del libro, Olive intentó llevar una vida normal y en 1865 se casó con John Fairchild, un ranchero de Texas. La pareja no tuvo hijos, pero adoptaron una niña que llamaron Mary Elizabeth. El matrimonio de Olive fue en muchos sentidos un intento de encontrar estabilidad y normalidad. Vivió el resto de su vida en Texas, donde mantuvo un perfil relativamente bajo, falleciendo el 21 de marzo de 1903. La vida de Olive Oatman es un testimonio de las complejidades de la identidad cultural y la supervivencia. Su historia nos desafía a mirar más allá de la superficie y comprender las experiencias profundas que moldean quienes somos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Recuerda suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y me despido, como siempre, recordándoles que de plástico no somos.